Vamos a empezar también por compartir la evolución reciente de la enfermedad en la provincia y en general y con algunas particularidades por cómo es la provincia. Hace 15 días, lo decía Horacio, teníamos 8.400 casos y crecían a razón de 300 por día, a nivel nacional. Hoy tenemos 20.000 casos y están creciendo casi a 1.000 por día. Quiere decir que en estos últimos 15 días se triplicó la cantidad de casos diarios. Quiero que recuerden este número, estamos a 1.000 casos por día aproximadamente. Obviamente estamos en una fase de crecimiento acelerado, como dijo el Presidente, como dijo Horacio, nada más que esa situación se divide de forma muy desigual. En todo el país, 85% de los casos ocurren entre la provincia y la ciudad, del acumulado. 90% de los nuevos, de forma tal que está tan concentrado que cada vez el total también lo va a estar. El resto del país, un 15%, que coincide con el mapa que mostró el Presidente y la incidencia de la enfermedad. Ahora, así como hay dos realidades distintas, esas zonas blancas y esas zonas de color que marcó el Presidente, en el país, también las hay realidades distintas al interior de la provincia de Buenos Aires, y en lo que sería ese cuadro completo entre la provincia y la ciudad. El conurbano tiene 13 millones de habitantes, la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes, el interior de la provincia tiene 4 millones de habitantes, el interior de la provincia 4 millones más todavía que toda la ciudad. Pero entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires hay, como dijimos, un continuo urbano, habitacional, socioeconómico. Ahora, la situación es muy distinta. En la ciudad de Buenos Aires, donde como dijo bien el Jefe de Gobierno, hay una enorme concentración, y es como ocurre en todas las grandes capitales donde azotó el coronavirus, esa enorme concentración implica naturalmente menos distancia, más posibilidad de contagio, y entonces hoy, repitiendo datos, pero para separar en la provincia, hay 303 casos cada 100.000 habitantes. 303 casos cada 100.000 habitantes hay en la ciudad. En el conurbano, que es una zona más amplia y más poblada, hay 49 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, en la ciudad, 303 y en el conurbano, 49 cada 100.000 habitantes. Que es la cifra que permite comparar entre realidades poblacionales distintas. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires, hay 8,5 casos cada 100.000 habitantes. Está a nivel comparable y menor que muchísimas otras regiones de la Argentina. Esto con respecto a cómo es la realidad hoy de la enfermedad. Tenemos dos realidades contrastantes y distintas adentro de la provincia de Buenos Aires, pero ahí quiero hacer una aclaración porque se han formado algunas ideas erróneas. Ni en la ciudad de Buenos Aires, como bien mostró en los datos recién el Jefe de Gobierno, ni en el conurbano, este es un problema privativo de los barrios populares. Además, de los contagios totales de la ciudad, corregime si me equivoco, hoy lo hablamos, 38% están en barrios populares. El resto, en el resto de la ciudad. La mayoría. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, solamente el 16% están en barrios populares. Repito, no es un problema hoy mayoritariamente en los barrios populares. Cuando uno mira dónde está la mayoría de los casos, no están ahí. Sí se han presentado brotes, pero aún después de los brotes, los casos no están ahí. En la ciudad de Buenos Aires, 4.286 casos en barrios populares. En la provincia, 1.295. No es verdad que es un problema solo de barrios populares. Como no es verdad también que los contagios sean un problema solamente de la gente de edad. Los contagios están distribuidos poblacionalmente. Después voy a contar un dato que me acabo de enterar. Están distribuidos. Y la enfermedad, quiero decirlo porque es la realidad, y hemos conocido a mucha gente que salió en algunos, es leve. En otros, asintomática. Pero en muchísimos casos no es un pequeño resfriado. Es muy dolorosa, se cursa en 15 días. He hablado con varios recuperados de COVID, que ha pasado también a vos. Y la verdad que no es una enfermedad agradable. Digo, no en todas las situaciones termina en un cuadro de gravedad clínica permanente o complejo o con riesgo de vida. Pero no es una enfermedad que esté bueno contraer. Hay que evitarla a toda costa. Y afecta a todos los grupos etarios. Y otra cuestión que quiero marcar sobre la realidad de la provincia de Buenos Aires, también confirmé hoy los datos. En la provincia de Buenos Aires es mentira que se han realizado menos test o pocos test. En la provincia de Buenos Aires llevamos realizados 60.000 test. En la ciudad, 38.000. Obviamente, por los niveles poblacionales y por la cantidad de contagios, tiene que haber diferencias. Porque se testea siguiendo un protocolo donde tienen que tener síntomas y tener proximidad con alguien que haya estado contagiado, zona de mucha circulación. El protocolo de los testes es igual en todo el país. Y no se puede testear menos, subtestear y detectar menos, porque de ser así, lo que tendríamos es que tendríamos muchísimos más enfermos, internados, gente con síntomas, que aparecería en la estadística. Y la verdad que las estadísticas de test, positividad, gente que le dio positivo, y cantidad de gente que termina internada o fallecida, están en los niveles mundiales. Lo digo para terminar con la controversia, porque no es así. Y lo he explicado varias veces. Cuando aparecen más casos, se testea más, porque la presencia de casos obliga por proximidad a testear ante cualquier síntoma. Y eso pasa en la ciudad, pasa en la provincia, pasa en todo el país. Entonces suben los test cuando aparecen los casos. Y después están estos operativos para ir a buscar casos sintomáticos, pero que no se hacen test a todo el mundo. No se testea en la Argentina a gente sana y sin síntomas. No se testea porque ese es el protocolo que se está aplicando. No es lo que se hace. Y no vale la pena, porque si me testearan hoy a mí, y no tengo síntomas, y no me da la enfermedad, mañana puede ser que se me positive, y entonces yo ya creo que estoy bien, y habría que testearme absolutamente todos los días. No tiene sentido. Por eso no se hace. Excepto operativos muy concretos de búsqueda activa. Esto con respecto a la realidad. Y la repito, en la provincia de Buenos Aires hay dos situaciones distintas. Una en el interior, otra en el conurbano. Por eso tengo que anunciar dos conjuntos de medidas distintas, completamente distintas. Esto también, para esa idea de se enamoraron de la cuarentena, está todo cerrado. Bueno, lo que voy a decir, que es lo que ya pasa, es que ahí donde no hay circulación del virus, o no hay casos, la verdad es que hay actividad económica, como mostró recién el video, funcionando con todas las circunstancias que implica esta crisis mundial que hay. En Estados Unidos hay 41 millones de desocupados, y en un momento ni había cuarentena. Pero esto tiene que ver con que el virus afectado genera miedo, genera incertidumbre, genera fenómenos financieros del comercio internacional, y esto es una realidad que tenemos en todos lados. No es evitable. No es evitable. Lo que sí son evitables son las muertes, y son los contagios. No el problema económico. Hay datos claros del FMI que muestran que países con poca medida de distanciamiento tienen una crisis económica aún mayor que países que la tienen en menor medida. Estuvimos viendo esos datos, son públicos del Fondo Monetario. O sea que no hay una correlación directa, y no pretendo agotar la discusión. Sí quiero decir sobre las medidas que tomamos. El criterio siempre es el mismo. Si hay más casos, más contagios, y por tanto más peligro, entonces se toman mayores medidas de protección y de aislamiento. Si hay por el contrario, menos casos, disminuyen los casos o no circula el virus, se han abierto las actividades. Es un criterio sencillo, pero que tiene realidades distintas. Es imposible generalizar, como pasa a nivel país. Hay una parte del país que no está en una cuarentena estricta, aunque muchos se concentren solo en donde el virus circula y de manera creciente. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar ahora a una etapa donde va a haber un sistema de fases que nos va a simplificar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos 135 municipios en la provincia. Cada uno con realidades tanto epidemiológicas como poblacionales, como económicas distintas. Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes, porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase y va a incluir determinadas actividades para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de la legislación nacional, en fase 5 está autorizado prácticamente todo. Pero para eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. ¿Saben cuántos municipios de la provincia de Buenos Aires están en esa situación? 61 de los 135. Con 21 días o más sin ningún contagio. Ahí estaríamos entrando en esta última fase. Es decir, en el interior de la provincia de Buenos Aires, la principal medida de cuidado hoy es la barrera sanitaria, los cuidados personales y los protocolos para cada una de las actividades. Pero a partir de ahora vamos a tener este criterio, de dada la situación epidemiológica, que se autorice un pase de fase según si mejora o empeora. Va a haber, como dijo la RETA, avances y retrocesos seguramente. Y quiero contar brevemente el caso de Necochea. Lo quiero contar brevemente porque en Necochea estuve reunido con el intendente, estuvimos el otro día con casi todos los intendentes, hoy con los intendentes de la tercera. Estamos viendo cada una de las situaciones porque son complejas y son distintas. Pero en Necochea tenían, hacía 60 días, 0 casos. Barrera sanitaria muy fuerte para que no entren contagiados. A cada uno que entraba se le tomaba la temperatura, se le preguntaba. Bueno, un hombre vino, en este caso, a Lamba a hacer un tratamiento médico. Y se contagió. Pero no lo sabía y por el tiempo que había transcurrido tampoco tuvo síntomas al regresar a Necochea. Es de esos casos que aunque se le haga el hisopado no da positivo todavía. Por el periodo que tiene de incubación de la enfermedad. Entonces entró y no se lo detectó. Cumplió la medida de distanciamiento. Se reunió con su familia. Se contagió toda la familia. Un miembro de la familia, no él, concurrió a un evento social donde había 50 personas. 22 están contagiadas. Hoy en Necochea hay 24 casos de contagio y casi 450 personas en situación de aislamiento. Y volvieron para atrás a la fase 1. Hasta poder revisar la situación epidemiológica. Y es una buena medida que ha acompañado la provincia de Buenos Aires. Han acompañado nuestros expertos, nuestros científicos y nuestro Ministerio de Salud. Porque pasa esto y pasó lo mismo, que no había casos. Se aparecieron en Chascomus, en Olavarría, en Varadero, en Capitán Sarmiento, en Lobos. Nadie está exento. Y se presenta un poco o se genera un contagio más masivo. Cuando se piden mayores flexibilidades, autorizar todo, lo que hay que tener en cuenta, supongamos un lugar donde hay cero casos, que si se autoriza todo, reuniones, bares, recitales, cuando se junte, esa persona que no sabemos que es sintomática, va ahí y puede contagiar 200 personas, en vez de solo a su círculo. Por eso, mientras circule el virus, hay que seguir tomando medidas de precaución, aun cuando el virus parece haberse retirado. Y no hay que estar ansiosos con esto, no hay que estar de ninguna manera atolondrados con las decisiones, porque se pagan. Me acaba de escribir el Intendente de Necochea, una beba que acaba de nacer positiva del coronavirus. Entonces, y ha tenido una excelente actuación el Intendente, se han detectado los casos, se han aislado. Pero esto puede pasar. Vamos ahora al Gran Buenos Aires. Yo pido disculpas, pero tengo que desarrollar las dos situaciones, porque es lo mismo que lo que ocurre cuando Alberto habla de la zona blanca, eso mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Hemos abierto casi todas las actividades, pedían autorizar más, ahora lo vamos a poder hacer. Siempre ha pedido el Intendente y con una evaluación del estado de los contagios. Pero en el Gran Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires no es así. Es una situación completamente distinta. La curva está empinada y está creciendo. Y entonces, el criterio es, cuando crecen los casos, la verdad es que aumenta la protección y aumenta el aislamiento o, como mínimo, permanece constante. Así que, en el Gran Buenos Aires vamos a seguir básicamente en la misma situación que antes. Pero quiero repetir, estamos teniendo mil contagios por día en el país. Son datos que estaban muy lejanos, hace 15 días había 300 en el último tiempo. Las industrias, tenemos más de mil industrias abiertas, mucho más si contamos pymes, es decir, las hemos visitado, algunas con el Presidente, están funcionando con protocolos, con transporte propio, para evitar el transporte público. A veces los protocolos tremendamente rigurosos. En lo que respecta al comercio, comercio estrictamente barrial. Nos viene funcionando muy bien lo del comercio barrial. ¿Qué es barrial? Son comercios de cercanía, no están en las grandes arterias, no están en centros comerciales, ni abiertos, ni cerrados. Hay algunas localidades donde los intendentes han tomado decisiones de vereda par-in-par, eso se lo vamos a dejar como administrar la cuestión del comercio barrial, porque son 40 municipios del conurbano, se van a tener que administrar en cada una de las situaciones con reglas particulares, a veces horario, a veces número de documento, todo eso va a ser así. Pero sigue igual, considerando, también sí lo piden, para el caso de indumentaria, la venta afuera del local. Y quiero hacer un comentario, no es por agarrarse con un sector, estudiaba lo que hizo Nueva York, lo que hizo Italia, en indumentaria el problema es que se toca la ropa para probársela, se entra al probador y todo esto genera que el virus si está, y tal vez sin saberlo, se impregne por un lado o por otro y se lo lleve. Entonces tiene ese peligro. Por lo tanto la idea es que si se abren pequeños negocios locales de indumentaria, boutiques, barriales con trabajadores barriales, para clientes barriales, que se venda de la puerta para afuera y sin probarse la ropa, que se la prueben y después en todo caso haya un sistema de cambio, porque también el virus no persiste tanto en la ropa. Estos protocolos los vamos a terminar de definir en los próximos días, ha pedido de cada uno de los intendentes la autorización para nuevos rubros de comercio estrictamente barrial. En cuanto a la salida de los niños y niñas, como estamos, ha funcionado muy bien, se han comportado con completa responsabilidad en toda la provincia, es acompañar a sus padres o a sus madres o a la persona con la que viven, hacer alguna de las compras que puede ser en cualquiera de los rubros que hay. Es decir, son salidas con un fin específico y de proximidad. Esto con respecto a las reglas generales. Después voy a hacer dos precisiones más. La primera con respecto a los focos. Llamamos foco a cuando se empiezan a reproducir los contagios en un ámbito de contacto estrecho, que puede ser familiar, adentro de una institución, como un geriátrico, pasó en Güemes, en el sanatorio Güemes, en la ciudad de Buenos Aires, empieza a haber contagios, se empiezan a reproducir, ahí tenés un foco, puede ser en alguno de los barrios donde hay aislamiento comunitario. Cuando aparece un foco, como fue el caso de Villa Azul, tenemos también un protocolo, que son códigos rojo, amarillo y verde, dependen no sólo de la cantidad de contagios, de la densidad de la población, de si es una zona localizada dentro del barrio. Ahora hemos tenido en el barrio José Luis Cabezas también, pero solamente en una porción. Entonces, ¿cuál es la idea? Si empieza a haber contagios y empiezan a darse muchísimas, una aparición del virus y se empieza a reproducir, si eso se permite que se amplíe y que además salga de ese foco, entonces la idea es que se va a contagiar muchísimo más a las zonas aledañas o a donde tienen que ir. Por tanto, se intenta sofocar, como si fuera un foco de incendio, ese foco con medidas muy específicas. Yo quiero agradecer muchísimo a los vecinos y vecinas de Villa Azul. ¿Por qué? Porque fue voluntario. Es un barrio con entre 3.000 y 5.000 habitantes. Es un barrio en donde la enorme mayoría se puso de acuerdo en generar esta situación de aislamiento. ¿En qué consiste? Que se les... Obviamente, con todas las dificultades que hay, que quiero pedir disculpas, pero se les alcanza el alimento porque no pueden salir a comprarlo fuera del barrio. Se les da un apoyo muy fuerte en términos sanitarios. Es un operativo que incluye salud mental, problemas de género, incluye a nuestro Ministerio de Trabajo también porque hay gente que trabaja afuera, entonces hay que hablar, comunicarse con la empresa para que no tenga dificultades. Todo esto ocurrió en Villa Azul. Y quiero decir que tenemos el primer día, encontramos 53 contagios y ahora hace 2 días que encontramos 5. Así que hablando con los intendentes, y si esto persiste, esta reducción de casos persiste, el día lunes pasaríamos a otra modalidad focalizada. ¿Qué vamos a explicar a su debido momento? Pero de nuevo, lo que exhibió este caso, como fue el de la 31 o de la 1.11.14, es que debería ser inadmisible que existieran esas condiciones de vida en la Argentina. Entonces quedó expuesto, como dice Alberto, y lo que esperamos es que se tome conciencia a nivel general y que atendamos estas cuestiones de manera urgente. No tengo más que agradecimiento a los vecinos y vecinas de Barrio Azul. Por último, lo que quería decir, continúa la vigilancia activa, ya más de 100.000 vecinos y vecinas de Barrios Populares han pasado por nuestros procedimientos con el detectar, que es ir puerta por puerta, casa por casa, preguntando si hay síntomas y eventualmente, si lo hay, testear. Más de 100.000 personas en la provincia de Buenos Aires, en barrios vulnerables, en colaboración con el ministerio que dirige Ginés González García. En cuanto al transporte interjurisdiccional, igual, solo excepciones, estuvimos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires para lograr que se respete y ha servido muchísimo la aplicación Cuidar. Se descargó muchísimo la aplicación Cuidar. Es práctica, es sencilla, es de Jefatura de Gabinete en colaboración con las jurisdicciones, marchamos hacia ser la obligatoria. Lo hablamos también con el Jefe de Gobierno de la Ciudad. Para eso tenemos que estar seguros de que todos tengan acceso y cómo se hace con aquellos que no pueden descargarla. Vamos a contemplar, pero marchamos hacia que sea obligatoria porque es simple, sencilla y útil para el seguimiento de la pandemia. Y así se ha hecho en muchísimas experiencias muy exitosas internacionales. Sería tomar lo mejor de las experiencias internacionales. Repito, en una parte, en el Gran Buenos Aires, en el Conurbano, están creciendo fuertemente los casos. Estamos en esa situación. Y no es para generar miedo, simplemente hablar de la realidad. O sea, de mil casos en las estadísticas, 50 tienen la desgracia de tener la enfermedad en modo grave y tienen que ir a terapia intensiva en las estadísticas generales. Y después en terapia intensiva, lo decían los expertos, permanecen un promedio de 20, 24 días. Además de que el nivel de sobrevida no es demasiado alto, como bien dijo Corazzo. Si seguimos a mil casos por día, eso implica que una parte va a ir, va a tener que recurrir al sistema de salud. Y cuando se interna alguien con respirador, después está 24 días promedio con respirador. Entonces, esto es lo que en otros países del mundo ha abarrotado y hecho desbordar el sistema de salud. Es la realidad, es lo que le pasa a los sistemas de salud más avanzados y ricos del mundo, que se empiezan a acumular un día de mil, mil, mil. Y hoy la velocidad de duplicación es de 13 días. Es decir, que si eso continúa así, en 13 días vamos a tener 2.000 casos. Entonces van a significar 100 personas por día que van a tener que ser asistidas. Este es el riesgo que tenemos. Por eso lo llamamos encarecidamente y de nuevo les pedimos que tengan toda esa paciencia, toda esa conciencia que han mostrado los y las ciudadanas de la Provincia de Buenos Aires para respetar la cuarentena, para respetar las medidas de aseo y seguridad personal, para respetar todos los protocolos. Ese es el único remedio que hay. ¿Cómo hacemos para que la curva se aplane, para que los contagios no sigan creciendo? Simplemente tomar más recaudos. Les pido que tengan fuerza, que no aflojen. Sabemos todo lo que significa en términos de pérdida, en términos de angustia. Lo sabemos. Pero esta es la única forma de evitar que siga creciendo y que entonces tengamos problemas con la capacidad de nuestro sistema de salud, que como dijo Horacio también, lo duplicamos en la Provincia de Buenos Aires. Pero los sistemas más avanzados del mundo, si esto sigue y crece, en un momento tienen dificultades. Conciencia, responsabilidad y sobre todo, solidaridad. Pensar en el otro. Porque aunque uno no le toque, o aunque para uno no vaya a ser grave, sabemos que podemos estar también contagiando a los demás y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Muchísimas gracias. Gracias.